Muy buenos días telepensantes, jueves 12 de octubre y ahora escuchen bien, escuchen bien sí, porque esto es justamente lo que ustedes estaban esperando, Camila Vallejo envía un proyecto de ley para sanzionar con penas más rígidas a quienes incomoden a los dirigentes sociales, juntas de vecinos, movimientos civiles y todo ese tipo de cosas, ¿por qué? porque a veces los amenazan los narcos y cosas de ese tipo, quizás sería mejor, digo yo, proteger a todos los ciudadanos de las amenazas de los narcos y del crimen organizado, no sé por qué me hace sentido que sea más universal, por decirlo de alguna forma, o quizás lo que buscan es empoderar a los dirigentes sociales, no vayan a pensar que esto algo podría tener que ver con la revolución y están protegiendo a las cabezas de los jóvenes revolucionarios, ¿no? Fíjense que el comunicado de prensa, ustedes lo pueden ver en pantalla, dice, Ministra Vallejo anuncia proyecto de ley que regula la protección de dirigencias sociales, esta propuesta busca darles estatus de protección mayor frente a la violencia, curioso proyecto, les leo, además tiene como objetivo sancionar con penas más altas la comisión del delito de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente o dirigenta social, esto se hace a través de, le estoy leyendo ya, esto se hace a través de nuevas normas penales para sancionar de manera más severa las agresiones en contra de los miembros de estas directivas de organizaciones sociales en ejercicio de sus funciones o en razón con motivo u locación de ellas. Mientras tanto, continúa la persecución a nuestros carabineros. Claudio Crespo, que estaba esperando a que su caso, el caso Gatica, ¿no?, de la insurrección del 18 de octubre, se fuera citado en el fondo mientras le estaba esperando la citación, se encuentra con la sorpresa de que el INH y el Ministerio Público lo seguirán acosando, porque no conformes de acusarlo de un disparo intencional con un arma que no es de precisión, a una gran distancia, en un contexto de guerrilla, porque, recuerden, se querían tomar el país y a Piñera lo dijo, fue un golpe de Estado, no conformes que la prensa llame estudiante al señor Gatica, porque como que ser estudiante es como una categoría de pureza, ¿no?, le están ahora endosando más razones y argumentos a la causa. Ahora lo acusan de apremios ilegítimos al disparar en el joven de un joven manifestante el día del joven combatiente el año anterior, el año 2018. Fíjense que el manifestante estaba conmemorando, insisto, a la una de la mañana el día del joven combatiente en Huechuraba. Y yo no sé si ustedes saben cómo se celebra y cómo se conmemora el día del joven combatiente. Yo les cuento. Se hace una misa y después de la misa se reza el rosario. Así se conmemora el día del joven combatiente. Entonces Claudio Crespo llega con su equipo de carabineros. Recuerden que él era teniente coronel de la Brigada de Operaciones Especiales. Bueno, llega entonces de Operaciones Especiales al rosario, más o menos, porque a la una de la mañana, claro, estaban rezando el rosario. Ya la misa había terminado. Bueno, y miren, les voy a leer. Esa noche, el entonces carabinero Claudio Crespo se encontraba a cargo de las labores de control de orden público en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, cerca de la una de la madrugada, le ordenan a Crespo y el piquete con el que estaba a trasladarse a la comuna de Huechuraba. No sé, me imagino yo que habrá llegado demasiada gente a rezar el rosario, ¿no? En este contexto, que mientras movilizados un vehículo táctico junto a otros tres carabineros, llegaron hasta las cercanías de la municipalidad de Huechuraba, donde estaban produciéndose las manifestaciones, dice la prensa, de esa noche. Manifestaciones. ¿Hasta cuándo? Esta causa se cerró en el momento porque no había pruebas contundentes, porque el fiscal consideró que no había que persistir. Pero la fiscal Chong, ¿ah? Ustedes ya la conocen. Octuburista, de tomo y lomo, digámoslo así, encuentra que hubo obstrucción a la justicia por parte de carabineros y explica que este joven soñador, luchador social, que estaba haciendo un forado en la municipalidad y ella asegura que esto es falso. Entonces, ahora encuentra, doña fiscal Chong, que esto es obstrucción a la justicia porque el parte de carabineros asegura que el joven está haciendo un forado en la municipalidad. Ustedes salen. Estaba con el rosario en una mano y la otra mano estaba seguramente con un martillo haciendo un hoyo en la municipalidad. Esto es falso. Esto es falso, dice la fiscal. Entonces, el joven soñador manifestante es inocente. Entonces, obstrucción a la justicia. Y que además entonces hubo a premios ilegítimos al disparar una escopeta, escopeta que, ojo, le entrega al Estado como una herramienta para disuadir, en este caso, situaciones, porque no es como que Claveo Crespo, en este caso, u otro carabinero, diga ¿sabes qué me regalaron para mi cumpleaños una escopeta y la voy a usar en un procedimiento? No. Ese es el material que le entrega el Estado de Chile y que después el Estado, con toda la fuerza, viene a criticarlos. Viene a condenarlos. No solo criticarlos, condenarlos. Fíjense que la fiscalía cuenta con 47 testigos, 20 peritos. ¿Saben lo caro que es un peritaje? Es carísimo. Más de 40 documentos y 22 pruebas que demostrarían la culpabilidad de Claudio Crespo. Insisto, un caso que ya estaba cerrado el año anterior del golpe de Estado, que no hubieron pruebas contundentes para responsabilidad de Claudio Crespo, pero ahora la fiscal Chong dice que hay obstrucción a la justicia. Entonces se le viene a Claudio Crespo la pelea en contra del aparato estatal, financiado por nosotros, por todos los chilenos, mientras él tiene que financiar su defensa desde su bolsillo. Lamentable. Ahora vamos a ver otro de los tongos de la izquierda. Claro, miren a esta pobre señora, pobre señora, que está en Israel de víctima. Escuchen lo que dice. Porque hay muchos chilenos que precisamente están regresando, hay todo un operativo. ¿Qué crees tú, señora? Mira, yo te digo, bueno, yo vengo, yo soy detenida y desaparecida en Chile. A los 17 años. Desde los 17 años que ella es detenida y desaparecía, obviamente le estamos pagando pensión a su familia, ¿no? Porque esto nos cuesta a nosotros en el Estado millones y millones de pesos. Y ahí todo su alto cuerpo dice, soy más víctima que el resto de los chilenos que están acá, porque yo soy detenida y desaparecida. No sé cuál era la bajada que quería dar esta señora. O sea, se dan cuenta de la cantidad de tongos de la izquierda. ¿Qué va a pasar con esto? ¿En qué va a quedar? ¿Vamos a seguir concediéndole a la izquierda los tongos? Mire, porque vamos a ver ahora la puesta en escena del señor Gonzalo Inter, pues. Porque para ellos de eso se trata. De quién logra llegar al corazón de la gente a través de escándalos mediáticos. Vamos a ver las imágenes, por favor, señor director. Lo único que hacen es cada vez, en cada ocasión, cada semana, y necesitar una excusa para no trabajar con... Diputado. Les recuerdo que la última vez que mandaron sus cartitas, lo que hicieron fue cometer el delito de infuria contra el exministro Jackson, al cual acusaron directamente de probarse los computadores sin entregar hasta la fecha ninguna prueba, indicio o anteceder. Diputado. Razón por la cual el delito Jackson tiene todo el exministro Jackson, tiene todas las posibilidades de que se interesa fuera a la bancada completa de la OE. El fiscal de Antofagasta, acá, el fiscal de Antofagasta señaló que no se puede descartar, o sea, afirmar ni descartar ninguna diligencia respecto de si están o no imputados, y al mismo tiempo que la investigación es secreta. ¿Usted qué le parece esa aclaración que le hace? O sea, la declaración que el fiscal de Antofagasta hace es bastante relevante, es que no confirma que la directora del secuestro es de calidad de imputada, por lo tanto, todo el punto de prensa que en el rumbo 45 minutos del chilevamos acabamos de escuchar, tenía como fundamento una noticia que hasta el momento no ha sido confirmada. Pero en segundo lugar, aunque esté imputada, sería porque ellos mismos la están imputando. Y eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Lo que están diciendo de ellos, simplemente en sensible y en resumen, es que quieren boicudiar la limitación de la ley de presupuesto, que es la situación legislativa en donde no hay que encontrar la forma como país de arreglar más problemas de seguridad, de pensiones, de educación en nuestro país, que a la derecha, le insisto, le está lo mismo. La semana pasada era el ministro Jackson, la semana pasada era el ministro Montes, la semana antes pasada era el ministro Oble, la semana pasada que hubo una aposición constitucional que hasta el día de hoy nadie sabía de qué se trataba. ¿Alguien se acuerda por qué la posición constitucional del ministro Ávila? Yo no acuerdo, nunca lo entendí. Esta semana era la directora de presupuesto. Su punto es que no quieren avanzar, porque lo único que les interesa es que el país no avance para que el gobierno, crea en ello, sea recogido. Indignada porque le piden la renuncia a la directora de presupuesto, la señora Martínez. Pero a ver, ella fue la responsable de bajar los requisitos para las fundaciones. Ella es la que generó el ambiente perfecto para el caso Fundaciones del Frente Amplio, el caso Convenios. Entonces, Vinter acusa a la oposición de obstruir el avance de las medidas, de las cosas que le importan a los chilenos, como la discusión del presupuesto para el próximo año. Y habla en particular de la seguridad. Gran tema estos días para nosotros los chilenos, ¿no? Nadie podría estar en desacuerdo de esto. Pero recuerden lo que hablamos el día de ayer. Recuerden la denuncia que hizo el diputado Johannes Kaiser, que prácticamente no hay presupuesto para nuestras fuerzas armadas en un contexto nacional e internacional tremendamente preocupante. Entonces sale ahí, todo suelto de cuerpo, el señor Vinter, con mentolátum en los ojos, así como para ponerle drama a la cuestión, diciéndonos que, poco menos culpa de la oposición, que estos temas no se puedan discutir, temas que son tan sensibles para los chilenos. Pero la realidad es otra. Recordemos que ayer les comenté que Bolivia tiene un tratado de cooperación militar con Irán. Miren, les voy a leer lo que comenta un medio argentino, Infobae. El acuerdo suscrito ahora alude a la asistencia militar de Irán, a la defensa de las fronteras de Bolivia y al combate del narcotráfico. Claro, el narcotráfico. Aunque algunas filtraciones mencionan la provisión de armas y entrenamiento militar. La escuela antiimperialista se llama. Militar creada por Morales. Todavía en operaciones cuenta con instructores cubanos, venezolanos e iraníes. Entonces el señor Vinter viene acá porque claramente él está enterado de todo esto. Si nosotros, simples ciudadanos, podemos acceder a esta información, bueno, él es diputado de la república, ¿no? Más encima oficialista. Él debiese, obviamente, conocer lo que estamos hablando. Entonces nos viene a tratar de manipular en relación a la seguridad cuando este es el contexto. Entendamos que esto hay que relacionarlo con la guerra que hay ahora entre Hamas y el Estado de Israel, ¿no? Entendemos que es el contexto. Y así, con este contexto, Vinter nos viene a chantajear con un ejército chileno disminuido en cuanto a recursos, nuestras fuerzas armadas neutralizadas por el INDH y el Ministerio Público, con casos ejemplificadores, por ejemplo, como el de Claudio Crespo, como el del capitán Maturana, 12 años de cárcel, porque, ah, a Claudio Crespo le quieren dar 5 años más. Además de los casos, además de la sanción por el caso Gatica, 5 años más. Entonces tenemos a Maturana también con 12 años de cárcel, al cabo de ejército, Lavín. Recordemos que él está en la cárcel con 7 años porque le disparó en la pierna a un guerrillero que estaba atacando a un carabinero. Pero claro, el Ministerio Público dice que esto es falso. Y así, nadie defiende los intereses de este país. Todo lo contrario, el Estado se volvió en contra de los chilenos. Porque ustedes realmente creen que todo este contexto de los palestinos, de los grupos terroristas palestinos en realidad, no de todo el pueblo palestino, está lejos de nuestro país. Miren, les muestro las siguientes imágenes. Manifestación en apoyo a los terroristas. Cientos de personas llegaron hasta las afueras de la Cepal, en la comuna de Vitacura, para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino. ¿Ustedes creen que Chile no está en este movimiento? ¿Están viendo las imágenes en pantalla? Fue harta gente. Esto es muy similar a lo que pasa en el sur de nuestro país. Estos grupos que hacen reivindicación territorial por la ocupación ilegal de los colonizadores. La causa Mapuche, ustedes saben. Pero mirad, en verdad son terroristas. Que nada tienen que ver con el pueblo Mapuche. Habrán algunos por ahí con apellido Mapuche. Pero el pueblo Mapuche no está interesado en esta causa. Ojo. En el caso de los palestinos, debe ser muy similar. Y no olvidemos las imágenes que les mostré el día martes. Del día del encuentro entre los dos mundos. Porque ya no se llama día de la raza. Recuerden que ellos hacen batalla cultural. Nos cambian este tipo de conceptos para acaparárselos. Entonces ya no es el día de la raza, el día del encuentro entre los dos mundos. Y les mostré que habían banderas palestinas. Banderas palestinas. Que portaban estos insurrectos. Estos guerrilleros que vinieron a destruir Santiago. Bueno, mientras todo esto pasa, la izquierda sigue buscando mártires. No, es que son muy hábiles. Muy hábiles. Porque mientras la Ernesta quiere cambiar la constitución, para quitarle una excusa a la izquierda, de las miles que tienen. Como si esto fuese argumento para la izquierda para decir, ah, nos cambió la constitución, ya no es la constitución de Pinochet. Chiquillos, terminemos la revolución porque ya no es la constitución de Pinochet. Ustedes creen que eso va a pasar. En verdad, no. No va a pasar. Los cambios van a continuar. En el Congreso, en la calle, como siempre lo repiten. Bueno, el Partido Comunista pedirá reabrir indagatoria por muerte del poeta Pablo Neruda. Ese hombre maltratador de mujeres, misógeno, como dice la izquierda. Machista, mujeriego, maltratador de niños. Recuerden, maltrataba a su hija. Ustedes saben quién es el personaje. Bueno, ahora nuevamente van a la pelea para transformarlo en el mártir. En el pobre artista asesinado porque ellos aseguran que no murió de cáncer a la próstata. Que murió por envenenamiento. Lo mismo que hacen con el caso Frey. Que la justicia determinó hace unos días, hace menos de un mes, que no había sido asesinado. Murió, Frey. Entonces, ellos siguen con la propaganda y sacaron un libro que se llama El Magnicidio. Así funciona la izquierda. Pura propaganda. Fabriquemos mártires a la causa. Y la derecha, cambiemos la constitución. Insólito. Pero esta guerra en contra de los extremistas, que quieren refundarlo todo, que ya no quieren democracia, o que nunca la han querido en verdad, se está hablando ya de la post-democracia. Que claramente no es democracia. Bueno. Entonces, mientras todo esto está pasando, siguen desarmando nuestro país. Ya están a punto de reventar la ISAPR. Hemos hablado bastante al respecto. Y ahora van por las AFP. Ofician a Gabriel Boric para que se prohíba a las AFP el reparto de utilidades entre accionistas si caen los fondos. Y ustedes saben, ustedes saben que una cosa no tiene nada que ver con la otra. No es que yo esté haciendo una defensa corporativa a las AFP. Obviamente hay que mejorar los sistemas. Todos los sistemas son perfectibles. Y uno siempre tiene que optar a ir mejorando, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Pero esto no tiene nada que ver con mejorar el sistema. Nada que ver con cómo es que impedir que se retiren las utilidades mejora el sistema. Digamos ustedes. No es la intención. Porque primero que todo, el análisis de las utilidades, de la rentabilidad de las AFP, no se hace en plazos de un año. Se hace en el mediano ni en el largo plazo. De nada sirve medir la utilidad en un plazo. Obviamente la economía no está bien. Eso es una realidad. Pero no es responsabilidad de las AFP. Es responsabilidad de quienes lo quieren refundar todo. Es responsabilidad de lo que está provocando la Agenda 2030 a nivel internacional. Lo que realmente quieren es quebrar el sistema. Pero este caso es más grave que el de las ISAPRES. Porque, ok, el caso de las ISAPRES va obviamente a colapsar el sistema público de salud. Porque no tiene la capacidad de solventar un alza en la demanda, claramente. Pero recordemos que el sistema de AFP, de capitalización individual, está estrechamente relacionado con nuestra economía. Con el crecimiento de nuestro país. Con nuestro sistema económico. Si rompemos el sistema de las AFP, no solamente tenemos un tremendo problema en relación a las futuras pensiones. Tenemos un tremendo problema económico. Por lo tanto, el desastre económico que vendría si es que caen las AFP es catastrófico. Pero claro, vamos generando este clientelismo al Estado y que la gente sea cada vez más dependiente de los políticos. Mientras tanto, además se prevé nueva alza del dólar. Esto obviamente va a impactar en los precios. La canasta básica de alimentos se dispara y registra en septiembre su mayor alza mensual del año. De acuerdo con los cálculos del CAPLES UC, en septiembre el alza mensual sería entre 2,1 y 2,6%. Y el precio subirá a un rango entre 66.000 pesos, 67.700 y 67.070. Sigamos empobreciendo a la clase media, ¿no? Así se reproducen menos. Hay menos pobres. Ya saben. Agenda 2030. Gremio de la Construcción advierte por déficit habitacional en la clase media y planea medidas. De acuerdo a un informe de la Cámara Chinela de la Construcción, el 54% del total de hogares o núcleos que componen déficit habitacional está liderado por una mujer, el 16% por un extranjero y el 50% por una persona menor a 40 años. Entonces, entendamos que la gente de clase media ya no tiene cómo comprar casa. Entonces, volvemos al cliente libre. El Estado te va a ayudar. El Estado va a ser el que genere tu vivienda propia. Si es que es propia, ¿no? Y esto es responsabilidad de la izquierda y de la derecha. Ojo, porque mientras el ministro Cataldo, el comunista que tenemos en educación, asegura que no solo van a recuperar la educación, la van a mejorar. Imagínense ustedes. La Cámara aprueba y despacha. Vale decir, tiene que ser promulgado para que esto sea ya una realidad y nada más. Proyecto que establece fin a la doble evaluación docente. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que mejora la educación si no se puede evaluar a los promotores de la educación, a los profesores, a los mediadores, no sé cómo decirles, quienes están encargados de educar a los niños, no se pueden evaluar ahora? Esto fue apoyado en el Congreso con una amplia mayoría. Ojo, insisto, la izquierda y la derecha. Hay excepciones, obviamente. ¿Para qué hablar del centro, no? Entonces, sigamos fortaleciendo la mediocridad, el engremio de los profesores, porque hay muchos de ellos, sobre todo los del colegio de profesores, que son mediocres y no quieren ser evaluados. ¿Cómo mejora la educación de esta manera? Insisto, si no están los incentivos para que mejoren. ¿Por obra y gracia del Estado? ¿Solo por eso? ¿Por la declaración de buenas intenciones? En todos los rubros las personas son evaluadas. Sin embargo, a los profesores del Estado, a los municipales, no se les puede evaluar. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando. Queridos telepensantes, les agradezco la compañía del día de hoy. Les traje un video. Revisen la columna del día de ayer de La Habana. Muy interesante. Y tengo que recordarles, antes de mostrarles el video, que se suscriban a nuestro canal, que pongan un comentario, que pongan también la campanita, que les avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Y me voy despidiendo, nos vemos mañana. Soy la Clavo Ormeño. Ah, recuerden que hoy día tenemos programa La Delgada Línea Roja. No se olviden de eso. Bueno, ahora sí. Y con esto me despido. Soy la Clavo Ormeño, para Esfera Pública. Entender la situación, o sea, nosotros como familia, porque estamos todos unidos, estamos destruidos, estamos devastados. O sea, hay algo que no nos imaginamos jamás que podría ocurrir. Me imagino. Y así como nosotros, hay muchas familias más que están en esta situación, porque no es solo mi hermano el cual está siendo procesado. Bueno, mi hermano ya fue procesado. Ya en este minuto está en la cárcel. Pero hay muchos más que están en la misma condición de él, donde se le está acusando, considero yo, injustamente. O sea, lo mismo que tú decías. Fue prácticamente un golpe de Estado. No, fue un golpe de Estado. Exactamente. Y de qué manera se salvó, dijéramos, el país. Fue gracias a estos héroes. Y estos, ellos fueron héroes. Ellos estuvieron ahí poniéndolas el pecho, como se dice, a las piedras, a las piedras, a las bombas, a las molotov, todo ese tipo de cosas. Mi hermano no estaba ahí hace cinco minutos. Ellos estaban de la noche anterior resguardando la gobernación, porque había sido ya, la intentaron quemar, se habían metido, y muchos edificios a los alrededores. O sea, no fue una cosa que él iba pasando, y mi hermano fue y le disparó. O sea, hay un contexto en todo esto. Y lamentablemente eso no se tomó en consideración. A mi hermano lo condenaron prácticamente por tortura, porque como que lo hubiese hecho con alevosía.